Durante mucho tiempo se te tildó como quien abandonó al bebé de Karina Yapor. ¿Te sentías culpable? ¿Cómo ocurrió todo eso? Yo sé que una persona de otra persona que tiene una relación con mi esposo, con el hombre que yo amo, de que me va a sentir celosa, pues claro, sería de palo si no lo sintiera. Me atrevo a decirte que lo salvé de una vida con ese monstruo. Este es un tema muy delicado, muy importante, de las experiencias más terribles que he vivido en mi vida. La serie de Gloria Trevi, ¿tú la has visto? ¿Te molestó esa serie? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Yo estamos con una querida cantante, actriz. Ella permaneció por mucho tiempo callada, con la boca cerrada y tiene algo muy claro. No viene a satisfacer el morbo de nadie. Ella viene simplemente con un objetivo, dar la voz a las que nunca lo tuvieron y viene a contar su historia, no su versión. Ella es María Raquenel. ¿Cómo estás Raquenel? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi vida, aquí me encanta el mundo, guau, contigo, me encanta siempre. Gracias por el tiempo, por la oportunidad de platicar de este proyecto que, bueno, ni me acuerdo exactamente cómo era mi sentimiento cuando empezó, pero sí yo dije, fíjate, yo dije, ya estoy en boca cerrada tantos años que necesito dos cosas. Una, fuerza para hacerlo y valentía para lo que viene. Sin imaginarme que iba, que gracias a la gente iba a ser un podcast histórico, que íbamos a llegar a tantos corazones y a tantas vidas, pero sobre todo que los comentarios y cómo tomó la gente esto ha sido un milagro hermoso. De verdad, estoy muy agradecida y contenta de presumirte que ya lanzamos el día de hoy, 7 de septiembre, la segunda temporada de Boca Cerrada. ¿Qué te parece? Pues, bien, porque de hecho, la última vez que platicamos, mucha gente decía, bueno, pero queremos la fecha y todo. Bueno, a partir de ahora ya los pueden escuchar en distintas plataformas. En Spotify están cuatro y dos en las otras plataformas. Justo yo creo que mucha gente, y los comentarios son muy positivos, como los decían, ¿no? Yo creo que, y lo que más me llama la atención es que todos siempre han mencionado que te sienten muy honesta, que das nombres y que eso lo valoran mucho, que no proteges y que no sienten que lo estés haciendo para limpiar tu imagen. ¿Tú sientes que sea cierto eso? ¿Tú también sientes que te ha servido todo esto para precisamente como una defuración de todo lo que traías? Bueno, claro, de hecho era una de las intenciones, yo sanar mi parte, ¿no? Porque quedarte en silencio, como dice la canción del podcast, el tema del podcast. Entonces, es una cosa frustrante mantenerte así a pesar de que sabes que lo que se está diciendo es mentira, a pesar de que sabes que son falsos testimonios, a pesar de que sabes todo lo que sabes porque tú viviste en carne propia toda esta situación y tú conoces tu propia historia. Entonces, una de las partes definitivamente más importantes era esto, sanarme. Y por otro lado, pues, si vas a contar algo, pues lo tienes que contar como fue. Claro. Sin omitir ni cambiar los nombres ni las circunstancias, es como fue y punto. Me parece a mí, con muchísimo respeto, sobre todo a otras víctimas sin revictimizar y a otras sobrevivientes en general de casos de abuso, de casos de manipulación, de casos de parecidos, similares a mi historia. Me atrevo a decirte que una de las partes más importantes es reconocer tu abusador. Entonces, si yo a mi abusador le pongo otro nombre, entonces ni yo me estoy sanando porque estoy de alguna manera siguiendo ocultando esa identidad. Y yo tengo que identificar perfectamente bien a mi abusador, ¿no? Y eso era algo súper, era básico para mí. Ahora, el hacerlo de mi propia voz, pues, creo que también ha sido súper importante porque no es que estoy poniendo a alguien a narrar mi historia, lo estoy haciendo yo misma. Raquel, hay uno de los episodios, es donde hablas acerca del bebé, de Karina Yapor, que este podcast ya lo pueden escuchar también, está ahí. Y ahí mencionas, bueno, durante mucho tiempo se te tildó, ¿no?, como quien abandonó al bebé de Karina Yapor. Aquí explicas cómo sucede, ¿no?, todo esto y que lo hiciste, bueno, con la intención de protegerlo porque iban a quitártelo, ¿no? ¿Te sentías culpable? ¿En algún momento lo llegaste a hablar con Karina Yapor? ¿Hubo esa aclaración de esta situación? ¿Cómo ocurrió todo eso? Pues mira, definitivamente como lo cuento en el episodio en Boca Cerrada, y te lo digo ahorita a mi sentir, no he hablado con ella, pero yo quiero creer que con el paso del tiempo y haciendo un ejercicio de anestesia con uno mismo, yo creo que ella hoy entiende que yo no abandoné a su bebé, al contrario, los salvé, y no estoy hablando con ego ni nada, literalmente el hecho de dejarlo en un hospital, cuando él necesitaba atención médica, tú abandonas a un bebé de otra manera, mi amor, lo siento, abandonas a un bebé en un bote de basura, el abandono es completamente diferente a lo que yo hice. Entonces, además, me atrevo a decirte que lo salvé de una vida con ese monstruo, y creo que eso es bastante importante para que hoy, no sé cuál hubiera sido el destino de Francisco Ariel, pero definitivamente me queda claro que fue lo mejor que le pudo suceder, estar en manos de los médicos y después estar en manos de su familia. Eso es mucho mejor, créeme, que estar en manos de Sergio Andrade. Raquel, hay algo también, y otro de los episodios también, porque yo creo que cada episodio también es, yo me imagino que fue muy doloroso estar viviendo todo eso, y aquí, y como lo han mencionado en anteriores podcasts de la primera temporada, ya no pudiste tener a tu bebé, pero aquí mencionas lo del mentir por órdenes de Sergio Andrade para protegerlo, con tu mamá de una situación que en el fondo te dolía, decir tú, bueno, voy a tener un bebé, apóyenme, no lo metan a la cárcel, ¿eso también te dolió revivir eso cuando hiciste esa mentira? Porque era algo que no te gustaba hacer. Me dolió, me sigo sintiendo muy apenada, muy avergonzada, porque jugué con algo que era una de las cosas más importantes de mi vida, y yo como hija mayor, una de las cosas más importantes para mis padres era abuelos, imagínate, imagínate. Entonces me siento todavía, te lo juro, que no me alcanza los días para pedir perdón por cómo lastimé a mi familia y cómo me lastimé yo en este sentido de jugar con algo tan sagrado, pero en ese nivel estaba mi amor y mi devoción por un ser que realmente no lo merecía, y mi nivel de manipulación mental, ¿me explico? Parte importante de este podcast ha sido desde la primera temporada reconocer y aceptar mis responsabilidades, y aunque te digo me da muchísima pena aceptar este tipo de cosas, me parece muy valioso, y con todo mi corazón te lo digo, esta honestidad es porque quiero, y de verdad me encantaría que la gente se siga identificando conmigo y con esta historia, porque es la única manera de entender a qué grado podemos llegar cuando estamos en manos de un abusador y de un manipulador, todo lo que podemos llegar a hacer, y para que esa gente vaya escuchando, la gente que pueda estar viviendo algo parecido o similar a lo mío, que pueda identificar y pedir ayuda, por favor, y no llegar a estos extremos a los que yo llegué. Raquel, ¿hay algo que también, dentro de los comentarios, como te decía, que hay comentarios muy positivos, incluso algunos dicen, Raquel debió de haber hecho mejor su serie, en lugar de Gloria Trevi, te lo digo textual, o sea, así dice, debió haber sido la nota más sincera su narración. Ahora que también podemos escuchar tus podcasts y las personas que los quieran escuchar los primeros, tú has narrado ciertos episodios que coinciden también con la historia que está contando también Gloria Trevi, que es, por ejemplo, tú mencionabas que ella siempre había tenido como ciertos privilegios por encima de las demás, sin embargo, bueno, en su serie se ve que incluso tú duermes en una cama y ella en el piso, que ella se dejó golpear, por ejemplo, por la de la lata de atún para salvarte a ti, tú en uno de tus podcasts mencionas que no, que al contrario, ella nunca confesó y que te seguían golpeando a ti. Al final, ¿por qué crees que pasa este tipo de cosas? Tú, digo, es tu historia, tú lo viviste, ¿crees que la gente deba creerle a alguien más o por qué algunas, esta historia o esta versión cambia de Boca de Gloria Trevi? Bueno, lo único que te puedo decir, mi amor, es que cada quien tenemos el derecho de contar nuestra historia y ya, pues lo mío ahí está y lo pueden escuchar en la primera temporada de Boca Cerrada y ahora en la segunda, que viene más fuerte. Tú mencionas en uno de tus podcasts que de alguna forma era como un reality esto y mencionas, para los que tienen que escuchar esta segunda temporada, en la primera temporada, en uno de los episodios, episodio 10 me parece, o 9, algo así, tú mencionas que esto era como un reality donde el que más traicionaba al otro era como el que más sobrevivía, tal cual como si fuera un Big Brother, una de la casa de los famosos o algo así. Tú de alguna forma, y esto se menciona, lo mencionas tú, se ve en la serie de Gloria Trevi también, donde todas tienen, por ser agradables a Sergio Andrade, ¿tú de alguna forma sentías que no hiciste amistad con nadie, al final tú no hiciste una amistad sincera con Gloria Trevi porque había tantas traiciones? No, bueno, no fue precisamente por las traiciones, yo te voy a decir una cosa, yo, bueno, como está en la primera temporada, éramos amigas, era mi mejor amiga, y a pesar de lo que sucedió con él, yo no, no le guardé rencor, y no, obviamente, pues me dolió muchísimo, ¿me entiendes? porque pues él era mi vida, ¿no? Y yo pretendía tener un matrimonio normal que nunca tuve, y nunca me dieron mi lugar de esposa ni mucho menos, pero a lo que me refiero con esto es que pues no se me permitía tener una relación con ninguna de las mujeres involucradas que no fuera lo que él ordenaba, a veces me decía, bueno, con ella, puedes ser amiga, pero solamente platicar del sol, bueno, pues hay que pasar hasta el sol, sí, verdad, pues sí, el sol y el sol, porque pues no podía ser otra cosa, porque si me salía del guión y de las órdenes, me iba muy mal, es muy difícil poder hacer, cuando tú te envuelves en una relación personal, de índole amistosa, amorosa, de lo que sea, es porque quieres y porque tienes la oportunidad de conocer a esa persona en condiciones y circunstancias normales, es muy difícil que bajo unas órdenes estrictas y de manipulación, pues tú puedas desarrollar una amistad, porque pues este no está en ti, es un guión y como con un reality, como en una novela que te dicen, con esta te vas a pelear o con esta te vas a ser amiga y punto. Pero tú nunca la envidiaste, o sea, porque incluso también en uno de tus podcasts, los últimos, Sergio dijo, la envidia, si te gustaría ser como Gloria y tú dijiste, no, no quiero ser como ella, pero nunca existió esa envidia, como si incluso se manejan algunas versiones. Nunca ha existido envidia hacia ninguna persona, honestamente, te lo digo. creo que la envidia se demuestra con hechos, con dichos y hasta hoy no lo he demostrado de ninguna manera. En el podcast he sido muy clara desde la primera temporada que soy una mujer normal y obviamente, pues, si yo sé que una persona de otra persona que tiene una relación con mi esposo o con el hombre que yo amo, de que me voy a sentir celosa, pues claro, sería de palo si no lo sintiera. Pero envidia no suelo ser envidiosa, la verdad. Raquel, ya tenemos que terminar, pero hay algo que también mucha gente permanece siempre con la duda y lo vas a tratar en el próximo, en tus próximos capítulos de los podcasts, que es acerca de la muerte de Anadalai. En ese podcast hablarás acerca de cómo ocurrieron los hechos, quién fue el culpable, cómo ocurrió. Mira, este es un tema muy delicado, muy importante de las experiencias más terribles que he vivido en mi vida y lo único que te puedo decir es que claro, hay un episodio completo y totalmente dedicado a Anadalai en Paz Descanse y lo voy a hacer con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y solamente por la necesidad de que quede claro algo que ha sido muy terrible y muy doloroso para mí. Entonces, sí, viene en el capítulo 14 y 15 y bueno, con muchísimo respeto. Raquel, te agradezco muchísimo. Algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now de Atlanta que sigan estos podcasts que como lo decía al principio tienen una misión y que esas mujeres que vivan en situaciones se sientan vulnerables pueden escucharlos y acudir también a los niños. Así es, muchas gracias, mi amor, muchas gracias por el tiempo y por favor escuchen En Boca Cerrada en todas las plataformas donde escuchen podcast pidan ayuda por favor. Yo estoy segura porque lo he leído, porque me lo han comentado, tenemos una línea de ayuda donde podemos auxiliar a estas personas, sean valientes, ámense por favor, el amor propio es muy importante para que no permita ningún tipo de violencia en su contra. Cuídense mucho, gracias de verdad por escucharnos y no se pierdan en la segunda temporada de En Boca Cerrada. Por último, antes disculpa, nada más quiero saber, la serie de Gloria Trevi, ¿tú la has visto? ¿Te molestó esa serie? No la he visto, mi amor, estoy súper enfocadísima en En Boca Cerrada. Ok, muchísimas gracias, Raquenel. Gracias a ti, mi hija, como siempre. Gracias. Gracias.